Buenos Días Ahorita vamos a abordar un tema muy bonito que tiene que ver con la danza contemporánea y es que para las personas que les gusta esta opción es que viene Doña Sandra Janet Gómez ella es de la danza contemporánea arte y danza invitación pues ella nos viene a hablar sobre el curso presencial de danza contemporánea pues para las personas que están interesadas en aprender, pasar por este curso tal vez si ya lo practica y quiere mejorar aquí tienen las oportunidades, buenos días Doña Sandra Muchísimas gracias, buenos días, un placer siempre estar aquí en esta revista, la verdad es que es cierto tenemos talleres de danza contemporánea disponibles, son talleres que están destinados para todas las edades están desde el nivel principiante hasta el nivel avanzado inclusive no solamente es para esos jóvenes que están por primera vez interesados sino inclusive está abierto también para esos bailarines que por distintos motivos no tienen la oportunidad de entrenar a diario y que puedan tener una opción para poder estar en el taller de contemporáneo para mantener siempre sus condiciones físicas sus habilidades para seguir en el ámbito artístico Ahora, digamos estos cursos, cuando están disponibles a partir de qué hora pueden también van a ser parte de llegar a practicar o aprender más sobre lo que es la danza Estamos ubicados en Academia Nicaragüense de la Danza frente a la Uni tenemos horarios disponibles de lunes, martes y miércoles en horario de 4 a 5 de la tarde ¿Me decís a partir de cuándo estos cursos? Ya, estamos abiertos, están disponibles, solo nos contactan a través de las redes sociales a través de nuestro número, el 83860584 y ya llegan y ya están junto a esta familia del taller de danza contemporánea estamos viendo algunas imágenes a través de nuestro canal de esta revista porque es importante también que vean que los jóvenes están interesados en hacer siempre danza contemporánea y también dar una pequeña noticia, creo que es sumamente importante que después de tantos años de tener este taller de contemporáneo ya tenemos las dos primeras integrantes del taller que van a participar a nivel profesional en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Solo y Duos ya después de tantos años es un placer permitirles porque han logrado desarrollarse profesionalmente y ya van a alcanzar un nivel mucho más alto y van a tener el placer de participar y codiarse con artistas internacionales de México, de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras y por supuesto con nuestros artistas nacionales Y este es un ejemplo a seguir para que los jóvenes se interesen más y pongan más empeño para lo que es la danza Así es, no hay límite, la verdad creo que el límite es nada más mental pero cuando uno se propone y tiene objetivos claros en la vida nada es difícil, además es sumamente importante recordemos que en el taller de danza contemporánea desarrollamos la técnica que nos va a dar las herramientas corporales para trabajar nuestro cuerpo trabajamos la improvisación porque a través de ella, a través del movimiento cada uno va a buscar su yo personal y además trabajamos la coreografía en la coreografía nos permite trabajar todos esos fenómenos que desarrollamos a través de la técnica de improvisación para realizar un trabajo en grupo o individual Ahora, digamos, los cupos son limitados para estos cursos y cuánto, digamos, tiene valor para las personas interesadas Sí, el curso es totalmente abierto, no hay un cupo limitado así que tenemos nuestras puertas abiertas tiene un costo de 28 dólares y vuelvo a repetir, es mensual realmente es un precio bastante accesible estamos siempre en los horarios de 4 o 5 de la tarde los días lunes, martes y miércoles Ahora, digamos, para incentivar a estos jóvenes esas oportunidades que se abren una vez llegando pues a la compañía forman parte aprenden más, mejoran sus técnicas me imagino que después para ellos se les abren esas puertas hacer esas presentaciones en los diferentes lugares aquí en el país Así es, la verdad que el taller de contemporáneo y compañía contemporánea de Art y Danza te abre ese espacio para que vos vayas ya a otro nivel trascendaz más allá no te quedes a nivel principiante en intermedio sino que tengas la plataforma a nivel profesional esto te permite codearte como te digo y repito nuevamente con artistas nacionales que ya tienen trayectoria artística y además compartir escena con participantes artistas invitados de otras nacionalidades que vienen a compartir no solamente como seres humanos sino como artistas nuestras vivencias y que nos estamos todo el tiempo desarrollando en este quehacer danzario Ahora, ¿hay edades específicas para los que quieren ser parte o cualquier puede llegar un joven, un adolescente un niño o un adulto? Bueno, sí mira, tenemos a partir de los 14 años en adelante para todas aquellas personas que están interesadas la verdad es que tenemos una de nuestras chicas que es mayor diría yo mayor porque ella tiene casi 40 años pero le va súper bien se ha adaptado muy bien con el trabajo porque te digo el taller es justamente eso te brinda las herramientas para que vos puedas desarrollar tu cuerpo y puedas ser capaz de habilitarlo para desarrollarte a través de los movimientos y a través de la composición coreográfica todo lo que uno requiere para ser un bailarín y a través del movimiento poder expresar nuestros sentimientos y emociones Ahora, en el caso de alguien que quiera pero tal vez tiene miedo me imagino que han llegado personas así un poco tímidas que solo quieren aprender lo que es la danza pero tienen miedo tal vez de no hacerlo bien en este caso ustedes cómo brindan esas herramientas cómo hacen para llegar hasta esa persona y pues que vea su cambio con el tiempo Fíjate que nosotros damos la oportunidad siempre de tener una clase abierta cuando llega nuestro primer visitante nuestra primera interesada que tome la clase por primera vez sin costo alguno ¿Por qué? porque esto le va a permitir también conocer un poco más lo que nosotros trabajamos a nivel interno pero también le recordamos que todo en la vida no es fácil y que aunque te sintas muchas veces que no sos capaz de calzar al 100% pero que a medida de que vas trabajando en las clases todos esos conocimientos se van plasmando se van sentando y van sentando la base para que vos también puedas sentirte feliz dentro de la clase porque la danza la danza no es solamente llegar a trabajar el cuerpo y sentirte frustrado no la danza te permite es tan amplia que te permite realmente que te sientas feliz haciendo y creo que eso es parte del compartir también en la clase que nos permite tener conocer tu desarrollo personal pero también tu desarrollo grupal y afianza tu autoestima Bueno, recuérdale entonces a los televidentes cuándo se va a llevar a cabo este curso el costo y pues ya usted decía totalmente abierto Si, estamos abiertos desde ya a nuestros televidentes que lleguen al taller de danza contemporánea los días lunes, martes y miércoles en horario de 4 o 5 estamos ubicados en Academia Nicaragüense de la Danza frente a la Uni y tiene un costo mensual de 28 dólares Bueno, muchísimas gracias doña Sandra Gómez de la compañía contemporánea Arte y Danza Nosotras nos vamos a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Música Música Música